como están estoy se encuentren muy bien y bueno como pueden ver en el título de hoy hoy les traigo este vídeo que es de una dieta y bueno yo ya tenía muchísimas ganas de hacer este tipo de vídeos no les voy a enseñar así como que como hacer estos ejercicios y el otro no realmente no pero si vamos a hacer lo que es la dieta crash la dieta que se supone que tienes que pues te ayuda a bajar de peso más rápidamente por los alimentos que vamos a comer ok yo les voy a ser sincero yo vi esta dieta lo que es en google así que yo me voy yendo con los con más o menos la fruta la verdura y todo lo que tenemos aquí en méxico porque hay unas chicas que luego hacen de otros lados y pues no tenemos lo mismo así que pues bueno yo apunté que ya todo lo que se supone que tengo que estar comiendo ya fui a comprar las cosas así que vamos a ver realmente si funciona esto es lo que yo les quiero decir que eso si realmente funciona esto lo voy a hacer a prueba durante un mes ok esto va a ser y bueno vamos a empezar les voy a dar primero como que para que tengan de referencia cuánto peso cuánto mide todo eso yo peso 70 o sea que si estoy algo pasadita de peso bastante pasada de peso creo yo y lo que también me hace ver más gordita es que soy chaparrita amigas y realmente estoy bastante chaparrita obviamente y pues me veo un poquito más llenita se pueden dar cuenta en los brazos en esta parte de aquí la papada y todo eso así que pues también uno se quiere sentir más cómoda con uno mismo a veces no nos gusta que se nos vean aquellas lonjitas si quieres poner un vestido y pues se ve mal y todo eso así que yo entiendo unas chicas ustedes este yo entiendo a veces uno quisiera bajar de peso si rapidísimamente que hacemos cada cosa para poder bajar de peso y nos quede algo pero realmente hay que echarle ganas es cosa de que pues uno lo tomemos realmente en serio si nosotros queremos lo vamos a poder lograr así que yo hago este vídeo más que nada para las chicas que se quieren animar y realmente se quieren que quieren verse bien y todo eso yo realmente soy de esas chavas que yo he tratado de poder bajar de peso pero siempre me gana el que comer una cosquería y todo eso así de que yo las invito amiga si tú quieres empezar conmigo esto vamos a empezar el día de hoy para hacer esta dieta y veamos que realmente podemos hacer un cambio en nosotras pero no quitándonos que comidas no quitándonos claro que no lo que se supone es que aquí comamos pero sanamente quitarnos grasas y todo eso que amigas y bueno vamos a empezar este bueno lo primero que yo apunte aquí es que vamos a comer este obviamente las verduras las verduras es sumamente importante por ejemplo el brócoli y todo eso aquí yo apunté lo como dice en internet de todos modos no les voy a dejar aquí abajito el link de la página para que es un poquito más sencillo para ustedes para que la lean y la vean y realmente pues esto nos va a ayudar a bajar de peso y vamos a ver si realmente funciona esta dieta porque hay veces unas chavas que hacen y hacen hipólogos como que no hemos resultado de todo eso y pues vamos a ver qué tal y bueno aquí que dicen entre comidas es comernos una manzanita una manzanita y todo eso como les vuelvo a repetir este el caso es que nosotros tenemos que llevar una dieta pues ahora sí que balanceada no meternos que calorías que una tortita que esto hay que dejarnos por un mes de todo eso amigas y obviamente es muy muy importante que tomemos agua agua natural es muy importante tanto nos ayuda para nuestro cuerpo nos ayuda también para el rostro porque no se nos ve más bonito más hidratado con el refresco posiblemente no verdad este y pues también de que pues vamos a poder ayudar a nuestros riñones ya que pues yo yo me siento culpable yo soy bastante bastante de tomar refresco y más la coca-cola ustedes saben que el refresco daña horriblemente los riñones y pues ustedes sabrán de cómo estarán mis riñones ahorita que yo tomo casi una semana completa coca-cola y bueno lo que yo voy a lo que voy amigas es que yo quiero bajar lo que es la pancita ahorita les voy a mostrar más o menos de cómo estoy para que el día 30 que va a ser el último día de esta dieta vamos a ver si hay una diferencia me voy a mostrar con este mismo vestido para que ustedes vean si hubo diferencia porque no tiene caso que uno haga el vídeo y realmente no te veas exactamente igual que no sé no sé que tienes se tiene que ver una leve diferencia pero no así como que bien exagerada que te vuestras un palito claro que no esta dieta yo la voy a llevar a cabo un mes si acaso este yo la dejaré y voy a empezar pero no no significa de que voy a volver a empezar a comer el fresco y obviamente no porque el cuerpo se va a acostumbrar el cuerpo se va a acostumbrar el que necesita verdurita se necesita esto al agua que es lo más importante también les recomiendo un agua que es se las voy a hacer después le voy a hacer como que vídeo para hacer un agua de avena sabe deliciosa y pues no tiene absolutamente nada nos va a ayudar también muchísimo amigas y pues sí como les voy a repetir aquí lo que yo apunté y les les digo todos modos aquí abajito les voy a dejar la página donde yo vi esta receta comer es tener una taza de sandía papaya piña melón jícama y por ejemplo si tú no llegarás a encontrar alguna como la piña o no sé la jícama puedes este cambiarlo por dos almendras o una nuez ok en el desayuno sería media una y media de taza de cereal con leche descremada ok y bueno entre comidas como les vuelvo a repetir va a ser una manzana cuatro almendras o dos nueces ok cada por ejemplo en el desayuno nos esperamos dos horas para poder comernos una manzanita por si nos llega a dar hambre sería como un snack y después de eso otra vez si nos vuelve a dar hambre entre las dos entre dos horas de la comida vamos a comer otra vez lo que es una taza de sandía papaya piña melón jícama y les vuelvo a repetir si no llegaron a encontrar alguna de esas ahí dice que puedes sustituirla con una almendra o con una nuez ok y bueno para la comida vamos a hacer lo que sería pollito a la plancha atún echar este aceite de oliva que ustedes saben que el aceite de oliva es buenísimo y de verduras pues serán medio aguacate cuatro cucharaditas de aceite de oliva y obviamente nunca debe de faltar el agua natural ok por ejemplo si tú el caso de estas estas este dietas es llevarla a que de la letra que no quieras aumentar otra cosa o cambiarla pero obviamente si tú no encuentras algo yo siento que sería algo razonable el poder cambiarlo por algo pero que sea sano no meter otra cosa verdad por ejemplo si tú no quieres aguacate yo siento que le aumentaría un brócoli así todo eso claro que vamos a irnos con verduras pues verdes este iría bastante bien como la espinaca y todo eso iría bastante bien no es de que yo les diga que lleven aquí de la letra si ustedes gustan pueden cambiarlo así como que un aguacatito después con el brócoli lechuga y todo eso iría súper bien yo siento que eso no nos hace daño ok y pues obviamente el agua natural después de la comida nos esperamos otra vez dos horas que va a ser otra vez un snack este una manzana con dos necesitas y todo eso ok y de cena es este dos panes tostados o un cuarto de queso cottage y media taza de cereal con su leche descremada como yo les digo yo lo que de la cena yo sí me comería lo que son los dos panesitos yo compré el queso cottage y la taza de cereal compré uno de fitness y pues realmente a mí no me gusta mucho con leche así que me las comería así solita siento que me las saboreo más y también después les voy a enseñar como después en este video después de este video les voy a enseñar como unas cosas que he comprado para empezar lo que es la dieta que realmente me las estoy tomando muy muy en serio porque realmente quiero ver resultados y que ustedes vean que si realmente funciona esta dieta ok y al dormir nos vamos a volver a echar una tacita de sandía, papaya, melón, piña, jicama y si no les vuelvo a repetir ustedes me dirán que ya les choqué pero si no encuentran alguna de estas pueden sustituirla con dos almendras o una nuez ok lo importante de esto amigas es que también comamos como pueden darse cuenta acá tenemos que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pero lo que lo que equivale todo esto es que no estamos comiendo nada de grasa todo lo que nos estamos llevando a nuestro cuerpo es verduritas, frutas, lo cual eso nos va a ayudar muchísimo y aparte en lo que es de la tacita pues llevamos piña y la piña es muy buena y también podemos aceptar con los jugos verdes ok los jugos verdes son buenísimos, yo los usé, yo los usé un tiempo amigas les voy a ser sincera, si los usé un tiempo, si te baja lo que es la pancita pero realmente si tú eres de esas chavas de que no te gusta esto, que no te gusta el lápiz y todo eso realmente a mi si me costaba mucho tomar romelo, casi tomaba muy poquito porque me daba asco pero ahora si que es fuerza de voluntad y si lo quieren hacer lo podemos lograr ok y bueno amigos de todos modos yo les dejaré aquí, aquí por acá donde se alcance a ver esta cosa les voy a dejar cuánto peso, cuánto miedo por referencia por si ustedes y vamos a ver después este cuánto al mes nos tenemos que volver a pesar si realmente hubo cambios este y todo eso ok si tú quieres hacer ejercicio todo eso también es muy bueno te va a ayudar muchísimo, vas a quemar calorías y todo eso y obviamente nada de refrescos, aguas naturales y pues este yo les voy a decir que como hago yo una agua de avenida que mi suegra casualmente me la enseñó pero yo veo tal por usar este azúcar puedes utilizar un suplemento de esas como de, ay como se les dice, de azúcar y pues si no usas azúcar muchísimo mejor ok y también pues evitar la sal, ustedes saben que la sal pues hace que tengamos retención de líquidos y todo eso, de una vez les digo amigas que yo no soy como que una experta en esto que es de las dietas y todo esto pero vamos a ver si realmente he escuchado hablar muchísimo de este diente vamos a ver si realmente funciona, lo importante es que podamos hacer algún cambio en nuestro cuerpo ok y bueno les voy a enseñar más o menos de como yo estoy de mi barriguita para que ustedes vean y veamos después en 30 días lo que es la diferencia vean esto es lo que yo se supone que quiero bajar que esto quede no exactamente plano pero pues si queremos acuérdense bien de mi rostro vean para que ustedes ya después den su opinión constructiva vean, o sea mi cara no está totalmente aficionado ay bien, así verdad y pues también pues tengo a una bebé ustedes saben yo tengo una baby y este también con todo esto pues también logré subir un poco de peso cuando yo me alivie que fue súper, no súper delgadísima verdad pero si quede algo delgada pero volví a subir, volví a subir refrescos, comidas grasosas, tortas, hamburguesas, todo eso así de que pues bueno amigas las dejo aquí abajito de todos modos les dejaré el link a la página donde yo vi lo que es la receta ustedes pueden ver que todo lo que tenemos aquí apuntados todo lo que lo podemos conseguir en el centro del mercado, del supermercado así de que pues este, esto es muy bueno así que vamos a ponernos las pilas chicas de todos modos les dejo aquí mi link de mis redes sociales para que veamos yo lo que como este, puedo variar algunas cositas o otra pero el caso es no utilizar tanta grasa y pues ir al pie de la letra con esta, esta, esta receta o esta dieta así que pues bueno amigas, este, las quiero muchísimo nos vemos hasta el próximo video de este video de dieta vamos a ver como vamos este, voy a hacerlo, si es un mes o no tiene cuatro semanas creo vamos a hacerlo todo el mes de octubre y voy a estar subiendo cada semana este, un video para ver como vamos con la dieta que síntoma hemos tenido porque a veces podemos tener algunos síntomas de que nos da ansiedad de comer muchísimo más unos dolores de cabeza por quitarnos tantas grasas les digo porque a mí me ha pasado amigas yo he logrado tener letras y siempre me ha pasado eso de que quiero tener algo en la boca por eso son las manzanitas este, siempre que quieras algo de comer un pícate una manzanita este, todo eso para que no nos vayamos que con un dulcecito que con un chocolatito así que pues bueno eso sí se los dejo de referencia también amigas y pues sí, nos vemos hasta el próximo video las chicas que se quieran unir a esta dieta bienvenidas y vamos a poder lograrlos para sentirnos también bien para sentirnos bien con nosotras mismas con nuestro cuerpo y estemos felices de ver algunos resultados con esta dieta para que pues no nos quedemos así como que chico paladas de que nos gustó una ropa no nos quedó, no nos gusta porque se nos ven las lonjitas así de que pues bueno las invito a que se puedan quedar a mi canal y pues sí, sin más que decir las mando un beso donde quieran que me vean y nos vemos hasta el próximo video bye